Bueno, hoy voy tarde, 6.49 de la mañana. Tengo pies rectos de la compañía. Hoy es miércoles 13 de septiembre. La temperatura está en 81 grados ya. Está un poquito más alta. Aquí voy por la 31 avenida. Bueno, acabo de salir de mi hogar. Bueno, voy entrando aquí en la 62 calle. Esto es Miami, amanecer de Miami. Voy a atravesar rápido por aquí, por esta gasolina. A ver, no. Voy recto por aquí. Tengo limpio para la brisa porque está el cristal un poco en pañano. Déjame seguir ya que pusieron las verdes. Esta es la 62 calle. Tengo apenas 8 minutos para llegar y preparar todo para comenzar el día de hoy a trabajar. Le doy gracias a mi Señor, a mi Creador y a mi Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Es un día más que el Señor ha creado para nosotros, un día más para rectificar los errores, para arrepentirnos. Un día más para hacer lo correcto según su voluntad. Tenemos un Dios bueno que nos bendice, nos ama aún siendo sus propios enemigos. Aquí estamos en la intersección de la 37 avenida con las 62 calles. 6.51 de la mañana, amanecer de Miami, a una cuadra de la ciudad de Jallalía. Vamos a ver cómo tarda esa luz. A ver el cambio, ahí está. Tengo que entrar como todo mañana a la ciudad de Jallalía para llegar hasta la compañía para la que trabajo. Una de las mejores compañías que tiene todo Estados Unidos y América. Se construyen elevadores interiores, los instala también, los repara. Y aquí voy recto por las 10 avenidas a entrar ahora. Aquí acabo de entrar urgente. Para ahorrar tiempo. Tengo apenas 6 minutos. Ya ven, ya esto es la ciudad de Jallalía, a 82 grados Fahrenheit. 6.53 de la mañana. Es lo que tengo para ustedes de todas las mañanas. El amanecer en la ciudad de Miami, el amanecer en la ciudad de Jallalía. Este es el estado de Florida, en Estados Unidos y América. Rumbo al trabajo. Es una bendición tener trabajo en este país porque esto requiere de sacrificios. No es como piensan la gente en Cuba, que es llegar, sacudir un árbol y cayeron los dólares. No, requiere de mucho trabajo. Y adquirimos deudas y hay que pagar esas deudas. A veces se nos atrasan porque somos pobres. Y somos también irresponsables. Nos endeudamos más de lo que podemos pagar. Y tenemos esas consecuencias. A veces los viajes a Cuba o la ayuda a los mismos familiares o a otras personas. No traen deuda, pero ayudar a otros es bueno. Pero lo correcto es ayudar y no empobrecernos tanto. O no llevarnos esa pobreza. Tenemos un Dios que nos provee. Pero debemos de hacer nuestra parte también. Y ser responsables. Pero ya una vez que asume las deudas, lo más correcto es pagarlas. Hay que asumir compromiso, hay que tener palabras. Bueno, aquí.